El hospital, lo que es el hospital base, cuenta actualmente con un parque automotor bastante diezmado. Nosotros, cuando iniciamos la actividad acá en la gerencia, recibimos, la verdad, un parque automotor bastante deteriorado. Tenemos una ambulancia nueva, una Ford Ranger, que había sido cedida, otorgada por el Ministerio el mismo año, que es la que se está utilizando actualmente para realizar los traslados a las derivaciones a Salta Capital. Recordemos que nosotros somos el área que tiene como referencia los hospitales de Güemes o de Salta Capital. Según siguiendo los lineamientos de derivaciones, por nivel de complejidad, nosotros tenemos esos centros de referencia. Calcula que cada derivación tiene un promedio de 200, de 300 kilómetros o 400, contando ida y vuelta el traslado de pacientes. Contábamos con dos unidades, la Ford Ranger y una Toyota Hilux, que se utilizó mucho durante el tiempo de COVID. Actualmente, la única que está operativa es la Ford Ranger, que está realizando los traslados largos, digamos, para acá, para la base. Tenemos otra, la Toyota Hilux, que está en Salta, que está en proceso de reparación el motor. Prácticamente debe llevar un mes, más o menos. Que esa, una vez que esté terminado, digamos, el trabajo, vuelve de nuevo para realizar los traslados largos, una unidad de doble cabina. Y después tenemos dos ambulancias que se utilizan para los viajes cortos, de las cuales una está operativa porque la otra también está en service. Es una Ibeco y una Mercedes-Benz. Las otras dos están, las que figuran, las que ven ahí, están con proceso de baja, digamos, ya, porque no tienen utilidad por el kilometraje, por el deterioro que tienen, no funciona. Actualmente, entonces, tenemos funcionando, hasta tanto esté completado el proceso del servicio de mantenimiento, la Ford Ranger y una ambulancia Ibeco para los traslados locales. En cuanto al tema de Salta Forestal, que por ahí me han consultado, Salta Forestal tiene una ambulancia que ha sido cedida en como dato por la intendencia de acá, que generalmente la intendencia se hace cargo, digamos, del mantenimiento del service, de los cambios de repuesto. Lamentablemente, la semana pasada hemos tenido un problema con las cubiertas de esa ambulancia que han sufrido la rotura. Hemos demorado en conseguirla, las cubiertas ya están cambiadas. Aparte del service del tren delantero, sí, y la adquisición, digamos, de una batería nueva, porque también se va a deteriorar la batería, eso ha llevado a que se demore, digamos, el funcionamiento de esa ambulancia. Pero bueno, cálculo que en el día de hoy o mañana ya va a estar nuevamente operativa. Esa es una ambulancia que está asignada para el traslado y para las tareas de movilización de la gente de Salta Forestal desde esa zona hacia el hospital o interno dentro del funcionamiento del centro de salud de ahí de Salta Forestal. Igual, de todas maneras, lo que demoró el tiempo de reparación de la ambulancia, estaban las unidades de acá, de la base, a disposición, digamos, de los traslados. Simplemente había que hacer la notificación al hospital para solicitar que se traslade el paciente. Doctor, entonces una vez que esté nuevamente operativa esta ambulancia de Salta Forestal, ¿va a reintegrarse a esa localidad o teniendo en cuenta la baja importante que hay en Joaquim González, va a quedar en esta base? No, no, no. La ambulancia está asignada a Salta Forestal, trabaja para ahí. Si alguna vez se la ha utilizado, digamos, para hacer traslado, sobre todo así en la época de COVID, considerando que el parque automotor del hospital es el único que está permanentemente en funcionamiento, tanto para la parte pública y a veces para la urgencia de la parte privada, porque más de una vez ha sido requerida por las clínicas, digamos, para el traslado de pacientes de urgencia extrema, sobre todo en época de COVID. Por eso se ha hecho una sobreutilización, digamos, de esta ambulancia, que eran las únicas acondicionadas para los pacientes con COVID, que requerían terapia intensiva, porque tanto la Toyota como la Ford Ranger, que hicieron los traslados largos, eran unidades doble cabinas que permitían el traslado de los pacientes, así que se las ha utilizado bastante. Por eso es que una se encuentra actualmente, como te digo, en un proceso de rectificación del motor para continuar siendo operativa. Igual está la situación informada al parque automotor del ministerio, está solicitada una nueva ambulancia. Nosotros somos un hospital de referencia que necesita contar permanentemente con al menos dos unidades para traslados largos. Independientemente de las que tengamos para el traslado local, sí o sí necesitamos tener dos unidades, por lo menos operativas, para realizar traslados de larga distancia, que serían a la ciudad de Salta Capital o a Güemes, que son los viajes más largos que se realizan acá. Bueno, eso está solicitado, estamos con el visto bueno, digamos, de parte del ministerio, me imagino que en cualquier momento llegará alguna unidad nueva, en cuanto el ministerio haga adquisición de las mismas. Y después, bueno, hay gestiones realizadas a través de la gerencia de este hospital para poder adquirir otra ambulancia también. Pero bueno, todo está por ahora demorado, porque recién comienza el año, la situación económica es bastante especial. Pero bueno, tenemos buenas esperanzas de que podamos este año reforzar el parque automotor del hospital que es tan importante.